Ahora que la tarde empieza con cierto sabor a miel Ahora que la tarde empieza con cierto sabor a miel Voy a poner un mantel rimado por cada mesa Aquí está el bonito mesa que sé que el pueblo lo mima Yo con cierta autoestima me voy a buscar por dentro A ver de qué forma entro por la puerta de la rima Amanecí a cada lado Pero cuando aquí llegué Amanecí a cada lado Pero cuando aquí llegué En este pueblo me encontré Creo que se me ha quitado El cielo me dio un recado y ese es el que me levanta Si no puede en mi garganta traducir lo que yo digo Para cantarle a un amigo hay un corazón que canta Cuando el corazón nos canta en esta u otra ocasión Si no canta el corazón no hace falta Para cantar Y no hay Y no hay Diez pasos inversos En frente a estos universos donde imágenes agarro Voy a quitarle el catarro con un jarabe de besos Y no hay 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 ¡No hay Lo que vivo es un sorbeto fresco de primavera. Si voy dando mi manera sin el ansia de ese trono, vengo y me vuelvo en abono ante tu surgo cualquiera.